El verbo importante no es creer sino sentir Que siento de tantas cosas Porque creer, si usted dice, usted cree en Dios Si usted está diciendo, es creo en la existencia de Dios Evidentemente no, porque es un ser para mí innecesario Una explicación innecesaria de cómo comienza la vida O cómo comienza el universo La mente, el cerebro humano, ruido y caos Lo máximo que ha producido la evolución, o sea la vida En los cuatro mil años que lleva sobre la tierra es el cerebro humano Es muy poca cosa, es confusión La mente humana es un divagar continuo, de segundo en segundo, cambiante Que no logra concentrarse En estos momentos la gente seguirá mis palabras Porque lo arrastra el río de la realidad Y a mí me arrastra el río mío interno para decir esto Pero es todo cambiante, fugitivo, pasajero Eso es lo que siento No es lo que creo, es lo que siento Usted cree en la existencia, me dice ¿Cree que podemos mejorar? ¿Usted cree que puede haber una evolución en el ser humano? Mire, la evolución de la vida sobre la tierra Desde que aparece hace cuatro mil millones de años La primera célula en la organosfera Que es lo que precede a la vida Y que es un punto intermedio entre la química mineral y la bioquímica O sea, la química orgánica en la organosfera En esos cuatro mil millones de años de cambio continuo Por un lado, porque por el otro se ha permanecido igual Porque hay bacterias ahora en las profundidades marinas Que a lo mejor son iguales a las que existieron hace cuatro mil millones de años Entonces, por un lado está quieto La vida por un lado está quieta Y por el otro progresa hacia una complejidad creciente Esa complejidad creciente a lo más que ha llegado es al cerebro del hombre Evidentemente, el ojo, la visión es de una inmensa complejidad No la entendemos Y el cerebro tampoco lo entendemos Porque ahí está detenida la frontera de la ciencia La humanidad no sabe Lo del cerebro lo empezamos apenas a saber Lo que yo quisiera saber es si usted incluye el espíritu dentro del cuerpo Y si es que existe un espíritu dentro del cuerpo ¿Este tiene posibilidad de evolución? Mire, esa separación Es una separación metafísica Esto es de filosofía, no de ciencia La separación entre espíritu y cuerpo Es la misma separación que hay entre Más engañosa todavía que la que hay entre Materia y energía que parecen ser términos científicos A lo mejor no Son lo mismo Son una misma cosa Una sola y la misma cosa Yo pienso que lo que llaman Son dos nombres para Yo pienso que lo que llaman Son dos nombres para designar una cosa No puede haber materia sin energía Y la energía es materia Entonces estamos haciendo distinciones artificiales Distinciones que podemos calificar como metafísicas o filosóficas No como científica La distinción de mente y materia Es una distinción artificiosa Ahora, con respecto a Latinoamérica y a la realidad que se está viviendo en Latinoamérica Sudamérica es el único país cristiano ¿No piensa usted que por ahí tal vez se podría lograr un poco de paz en el continente? Usted justamente mencionó el Zen y la filosofía oriental Las religiones orientales Yo siento por las religiones orientales un amor y respeto Porque es el que ellos sienten por mí y por los seres humanos Y por todos los seres vivos El hinduismo y el budismo Que es una derivación del hinduismo Pero estas son religiones que no hablan de Dios Porque si estamos hablando de la materia como un conjunto Y identificándolo con Dios como panteísmo Eso no es panteísmo Dios tiene que ser un ser personal opuesto a su creación Entonces ese problema no ocupa de las religiones orientales Hablo en concreto del hinduismo y del budismo Si en cambio las religiones semitas Que son religiones de sangre, de guerra, de fanatismo Y Cristo es un hombre absurdo Y Cristo es un hombre absurdo Y su religión ahora en su versión más nefasta Que es la católica Que es la que padecemos nosotros en la América Latina